Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de expresión artística, el día de hoy viernes 12 de marzo, es nuestro primer tema del segundo bimestre, así que a darle con todo, desde ya les digo que guapas y guapas se ven el día de hoy. Vamos chicos, vamos chicos a, ay que se hizo segmento. Voy a regresar chicos, voy a regresar, creo que me haya salido, voy, 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 aquí está. Este no es, este sí es, segmento chicos, es un tema súper sencillo, súper fácil, que yo sé que quizás no se lo sabían, pero que en un ratito uno se queda con esto, segmento mis amores. El segmento son, escuchen bien, es una línea entre dos puntos, miren pues que quiero decir, acá hay una línea y acá hay dos puntos, entonces aquí tenemos un segmento. Una línea que tiene dos puntos, eso es un segmento. Si yo les digo que miremos la primera imagen, cuántos segmentos tiene, tiene uno y tiene dos, porque hay dos líneas y las dos líneas tienen puntitos, ya vieron. Esto es un segmento, es una línea que une a dos puntitos. Entonces, acá les estoy dando otro ejemplo, mis amores, miren, en la P tenemos la P que une con la N y la C que une con la D, ¿sí? Ya vieron qué sencillo está, súper fácil. Yo sé que ustedes han visto segmentos en su casita, incluso donde ustedes ahorita están, tal vez están en computadora o en teléfono. Ahora les voy a dar cuáles son algunos de los ejemplos, ejemplos de segmentos. Los segmentos los podemos encontrar en todos los lugares, mis amores, pero en este caso yo les doy este cometa, ¿verdad? Que nosotros por lo regular los utilizamos para el 1 de octubre, no, sí, ¿verdad? Sí, 1 de octubre, todo octubre y noviembre que el aire está bastante fuerte. Entonces, miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y ustedes me van a decir, pero mi Joana, yo también miro una acá, puede ser que aquí, pero en este momento estamos viendo el segmento solo del borde del dibujo, ¿sí? No de adentro, solo del borde. Y el borde del dibujo tiene 1, 2, 3 y 4, ¿ya vieron? Ah, vamos con el siguiente ejemplo, vamos a ver cuál más. Miren este dibujo de casita. Acá nosotros, chicos, podemos encontrar muchos segmentos. Ya vieron, podemos encontrar esta unión, esta unión y esta unión. En todos los lugares donde yo estoy ubicado pueden encontrar diferentes tipos de segmentos, ¿sí? Incluso donde ustedes están, vean su lápiz, vean su lapicero. Si ambos tuvieron un punto de extremo a extremo, eso es un segmento, ¿sí? Entonces necesito, mis amores, que regla. Si no tienen regla, haga lo más recto posible. Vamos a escribir en nuestro cuaderno, chicos guapos, de tercero primaria, el libro que es segmentos. Por favor, mis amores. Es que linda se mira hoy el set. Ay, gracias, mi amor, tan lindo, gracias. Borro todo. Y si se le va a hacer un lapicero también. Esa hay que capearla, pero la mis borro todo. Yo he tenido eso. El lápiz no, el lápiz solo es para que ustedes vean más bonito, pero solo segmentos. Dime, se muere. ¿El lápiz solo con lapicero? No, únicamente el lápiz. Ok. Sí, pero usted dijo que podía con lapicero, ¿no? No, yo dije que con lapicero aún no. Pero yo creo que fue el que me dijo con lapicero aún no, mis amores. Posiblemente este bimestre ya, pero en este, en este, en este momento, no. Si ya escribimos segmento, vamos a escribir entonces, chicos, por favor. Es la línea entre dos puntos. Pilas, pues. Pilas, pilas, pilas. Cuaderno. Dale, mis amores, por favor, este ejemplo en su cuaderno. Sí, puede poner el primero, es que se me apagó la coma. Voy a volver a hablar, mis amores. Miren, pues. En este momento solo hemos hecho lo siguiente. Escribimos segmento en el cuaderno de título. Luego escribieron ustedes segmento. Es la línea entre dos puntos. Y ahorita que van a hacer este ejemplo, ¿sí? Por favor, tomen en cuenta que tiene que llevar los puntitos. Y tiene que llevar las letras A, B y C. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Los dos chicos, José Santiago, Ian Alonso, Jacob. Pueden escribirme, chicos. Si tienen dudas, por favor, me escriben. Ay, no quiere venir. Se rompió esto. No quiere venir, se rompió. Ah, acá está. Ejemplo número dos, chicos. Ejemplo número dos. Hay que copiar ese. Sí, mi amor. Hay que pasar este al cuaderno, ¿sí? Ay, perdón, 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 perdón. Ahorita regreso. Me salí, me salí, me salí, me salí. Aquí estoy. Bueno. Ustedes ya hicieron esto. Ya pasaron esta parte. Y ahora están en esta otra parte. Denle, pues, chicos. Denle, denle, denle. Hoy sí ya los dejo. Bueno, mis amores, vamos con el ejercicio. Ustedes van a realizar en su cuaderno, este dibujo tiene que ser solo la mitad. No completa la hoja, la mitad o menos de la mitad, ¿sí? No, es más, quedemos con la mitad. La mitad de la hoja tienen que utilizar. Realizan este dibujo y como bien nos podemos dar cuenta, chicos, tiene varios segmentos, ¿verdad? Bueno, miren, pues, vuelvo a explicar. En la mitad de la hoja de su cuaderno de expresión artística van a realizar ustedes este dibujo, ¿sí? Y escuchen muy bien qué es lo que van a hacer. Van a hacer un círculo color, puede ser de su color favorito. Yo lo voy a hacer color verde. Un círculo donde hay segmentos. Por ejemplo, lo voy a hacer. Van a hacer uno acá y acá, ¿sí? Y el otro segmento termina acá. Entonces, ustedes pueden venir después de pintar su dibujo. Ya saben ustedes dónde va un segmento, ¿verdad? Y lo pintan bien bonito. Pueden pintarlo con puntitos, con líneas, pintarlo, rellenarlo. Siempre y cuando el dibujo esté bien realizado. Yo no voy a ver, yo sé que yo no voy a ver trabajitos que no estén bien pintados. Porque ustedes son niños que se esfuerzan bastante. ¿De acuerdo? Realicen este dibujo ustedes en su cuaderno de expresión artística. Y lo pintan, por favor, en la mitad de la hoja del cuaderno de expresión artística.